Hola a todos, les saluda Reina de Casa y Familia TV Nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo otro video de mi compra que hice en Walmart Fui a Walmart porque necesitaba cambiar unos cupones que se me vencen el día de mañana 3.17 y pues quería intentar si me lo pasaban en Walmart Son para los burritos, pero el cupón es diferente a este Este es en cualquier producto Monterrey, no especifica que producto El que yo tenía decía para cualquier Monterrey tacos, era de un dólar Y pues quise intentar si me lo pasaban Y este, entonces nada más compré, mi primera transacción fueron los jabones de Neutrogena Estos me salieron a 2.67 Pagué un poquito por estos porque metí el cupón de 5 dólares en la compra de 2 En algunos videos yo he visto que ganan dinero en la compra de estos jabones Pero aquí me salieron un poquito caros Y metí los chocolatitos estos Y metí un burrito Pero la cajera ahí no me lo quiso pasar Me dijo que no pasaban El de donde decía en cualquier Monterrey tacos Que porque era para tacos Bueno, entonces agarré y le pasé este Que dice en cualquier Monterrey producto Y tampoco me dijo que no Que porque esto es para los paquetes grandes de burritos Bueno, entonces le dije que me los quitara El burrito que había metido Así que por esta primera transacción Yo nada más pagué un dólar con 34 centavos Aquí le enseño mi recibo Aquí está mi recibo Dos jabones de Neutrogena a 2.67 Unos chocolatitos a un dólar Y el burrito de un dólar Metí el cupón de 5 dólares Y iba yo a pagar 2.34 Pero me quitaron el burrito que había comprado Así que pagué un dólar con 34 centavos Mi total fueron un dólar con 68 centavos Conto y taxes Entonces fui Agarré 12 burritos En la segunda transacción Y aquí intenté meter Dos cupones De los que no me querían recibir Digamos los cupones Que era para los tacos Supuestamente Entonces aquí lo metí Y metí 10 de estos Que es para cualquier producto Monterrey Y la cajera Muy amablemente me los pasó todos Todos, todos Sin ningún problema Compré 12 Y pasé el cupón Que decía En la compra de cualquier tacos Lo pasé No pita el cupón No nada Así que pasa Completamente bien Y entonces lo que hice Como tenía 20 cupones De esos que se me vencen El día de mañana Así que lo que hice Aquí Traté luego Luego de cambiar Otros cupones Y metí dos más De los De los que se vencían mañana Así que yo ocupé Cuatro De los que se vencen mañana Y los demás Los Los Usé Este que es En cualquier producto Monterrey Y bueno Como no pito Entonces fui por los 16 más Burritos Agarré 16 Para aprovechar Los 16 cupones Que me sobraban Para no agotarlos Porque ya Ya mañana Se vencían Y pues entonces Lo que hice Aproveché Y pues aproveché También de que La cajera Ahí estaba Dije pues voy a pasar Con la misma cajera Y pues ella Me los va a pasar Sin ningún problema Y aquí Añadí dos Danolinos Estos están Déjenme ver Cuántos están Los danolinos Están a 1.97 Metí dos Pero aquí ya Nada más uno hay Porque ya se comieron El otro Y pues ya Cuando pasé La cajera Me dice Que iba a llevar Más En inglés Me lo dijo Pero si le entiendo Un poquito Y le dije Que si Y nada más Le dio risa Y así que Ella me los pasó Sin ningún problema Metí los 16 Cupones Que supuestamente Eran para tacos Y no pito Ni nada Así que Aproveché Traerme Todos estos burritos Así que aquí Hay un total De 16 Más 12 Son 28 Burritos Que Que me traje En estas En Walmart Aquí está mi recibo Este es de la primera Transacción Compré Primero 6 Y luego pasé 6 más Burritos Y ahí están Todos los cupones Que metí Y mi total A pagar Fueron 24 Centavos Por 12 Burritos Que traje Y en la otra Transacción Que agarré Los 16 Burritos Aquí están los dos Danolinos A 1.97 Y ahí metí 16 burritos Y aquí están Todos los cupones Y aquí nada más Pagué 4.34 Porque Metí los Este A los Danolinos Eso fue mi total Que pagué En En Walmart Así que Depende a veces Mucho de las cajeras Que a veces Le quieren pasar Los cupones Y a veces no Los cupones pasan No pitan Y no nada Pues entonces Deben de Pasarlo Pero realmente Unas si saben Y otras No saben Así que eso Fue lo que hice En Walmart Y pues Si le gusta Este video Dele like Y le agradecemos Mucho Muchas gracias A todas las personas Que se están Suscribiendo A mi canal Dios me las bendiga A todas Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto Gracias por ver el video